9 Errores de belleza que todas las mujeres cometen Número 9. Usar pantalones de mezclilla muy ajustados A pesar de ser una de las prendas más usadas, el material con el que está fabricada la mezclilla impide la ventilación en tu área íntima, lo que aumenta las probabilidades de que sufras alguna infección, y más cuando usas los pantalones demasiado ajustados. Número 8. Dormir con el maquillaje puesto La próxima vez que llegues a casa y quieras ir directo a tu cama, detente y piensa en el gran daño que le estás haciendo a tu putis, pues todas las impurezas y grasas acumuladas en tu rostro pueden provocarte serios problemas de acné y arrugas prematuras. Número 7. Cepillar tu cabello después de bañarte Error total. Cuando tu cabello se encuentra húmedo, los folículos se abren haciendo tu cabello mucho más débil, por lo que al cepillarlo estás causándole serios daños. Los expertos recomiendan que lo hagas directamente mientras te bañas, después de haber aplicado el acondicionador y usando un cepillo con cerdas anchas, pues en este momento tu cuero cabelludo se encuentra protegido y tus folículos aún cerrados. Número 6. Bañarte todos los días Aunque muchos lo considerarían desagradable, especialistas en el tema recomiendan no bañarse todos los días, ya que al hacerlo le quitas a tu piel sus aceites naturales, mismos que son los encargados de protegerte contra enfermedades, infecciones y alergias. Número 5. Rizarse las pestañas con el rímel puesto Sabemos que la prisa puede ser mucha, pero esto de enchinarte las pestañas después de aplicarte el rímel es uno de los mayores errores que puedes cometer, pues no solo las dañas, sino que corres el riesgo de arrancártelas. Número 4. Dormir con tu cabello recogido Aunque puede parecer muy cómodo, no lo es para tu cabello. Atarlo durante toda la noche hará que se te maltrate por la presión de la liga y los movimientos que haces al dormir. Por otra parte, esto impide la correcta circulación de la sangre en tu cuero cabelludo. Así que ya lo sabes, si quieres lucir una melena hermosa, déjala suelta. Número 3. Compartir tus brochas y maquillaje Así como el cepillo de dientes, el maquillaje tampoco se presta. Recuerda que cada quien tiene diferentes aceites y bacterias, por lo que si prestas estos artículos tan personales, corres el riesgo de infectar tu piel y tus ojos. ¡No te arriesgues! Número 2. Envolver tu pelo en una toalla para secarlo Este es uno de los errores más comunes de las mujeres. Al hacer esto, solo estamos generando que se nos esponje. Además de que no lo secas de forma adecuada. Lo ideal es exprimirlo y apretar tu cuero cabelludo con una toalla para absorber la humedad. Pero ojo, apretar, no agitar. Número 1. Conservar maquillaje viejo Sí, tal y como lo oyes, el maquillaje también tiene fecha de expiración. Así que si llevas más de 3 meses con el mismo rímel y rubor, tíralos de inmediato. Y por favor, antes de comprar un producto, verifica la fecha de caducidad. Generalmente, esta la podrás encontrar en la etiqueta, en los costados o en la parte inferior con letras o números muy chiquitos. ¡Tu cara merece lo mejor!